Es que en Jesús no hay límite, Jesús le dijo una palabra, no temas que ella no está muerta, la niña tan solo duerme, mi alma te adora Jesús, anda después que Jairo hubiera pensado que su milagro no iba a acontecer, Jesús no se hubiera olvidado de aquel milagro, mi alma te adora, y aunque tú pienses que Jesús se ha olvidado de lo que Dios te iba a dar, no lo dudes porque Jesús te lo dará, Él no miente. Que lindo es el Señor, la Biblia relata que Jesús no fue, porque Jesús no va con todo el mundo, la Biblia relata que Él cogió a tres y le dijo ven tu Pedro, ven tu Juan y ven tu Jacobo, vamos allí, vamos a hacer el milagro, bendito es el Señor. Cuando Jesús llega a la casa, la Biblia relata que estaban llorando a la niña, porque ya no respiraba, aquella niña ya no tenía aliento de vida, pero aconteció que Jesús le dijo a los que estaban ahí cuál es el salvoroto, porque lloran a la niña, ella no está muerta, ella tan solo duerme, mi alma te bendice. Y aquellos hombres se burlaban, aquella gente se burlaban de lo que hubiera dicho el Señor, pero no sabían con quién hablaban, no sabían quién estaba ahí en el momento, mi alma bendice. Y Él lo sacó a todos, a todos los que no creían en el milagro, Él le dio salgan fuera, a todos los que no creían que Él podía hacerlo, Él le dio salgan fuera. Por eso todo aquel que no creen en Jesús, no tendrá parte en los cielos, porque Él lo echará fuera. Porque a los que no creen, no tienen parte con Jesús, los que no creen, no tienen morada en los cielos. Es a los que creen, es a los que están a los pies del Señor, creyendo que aunque estemos muertos, viviremos. Porque Él no es Dios de muertos, eres Dios de vivos. Y aunque en esta hora yo caiga y me entierre, yo sé que en el cielo viviré por una eternidad. Mi alma te adora Jesús. La humanidad tiene que entender que todo lo que hace Dios lo hace bueno y lo hace bien hecho, Pastor. Por eso te predicamos porque no vayas al infierno, porque es un lugar de sufrimiento. Y si Dios lo hizo, lo hizo bien hecho y es para que el hombre sufra. Allí se va a sufrir. El sufrimiento que padecemos aquí, no es semejante al sufrimiento de aquel lugar. Y como Dios hace las cosas tan bien hechas, hizo el alma del hombre que no muriera, que sea por la eternidad. Y el que va al infierno va a sufrir por la eternidad, de la eternidad en aquel lugar. Y por eso te predicamos, para que tú entiendas de que hay un infierno y hay una gloria. Mi alma te adora. Escapa de la ira que viene. Escapa. Y la Biblia dice que Jesús entró a la habitación, tomó al padre, a la madre y con lo que era andaban. Y le dijo a la niña, Talita Cumi, que es niña, a ti te digo, levántate. La niña se incorporó y aquellos que lloraban las niñas tuvieron que ver que la niña volvió a recibir aliento de vida. Mi alma te adora. Pero algo que aconteció en aquel lugar, es que hubo una decisión de alguien de buscar a Jesús. Hubo alguien que se decidió ir a buscar a Jesús. Quizás tú dirás, en mi familia no hay nadie cristiano, alguien tiene que buscar a Jesús. Tú puedes ser el primero que busques a Jesús. Porque estamos aquí y yo fui el primero de mi familia que me arrepentí. Que vine al Señor. Y quiero decirte que ya mi madre es cristiana. Te quiero decir que tengo hermano cristiano. Anda roca mía. Mi esposa es cristiano, mi hogar es cristiano. O sea que tiene que haber uno que busque a Jesús primero. Mi alma te adora Jesús. Qué lindo es el Señor. Señor, y estamos aquí para que tú seas el primero. Estamos aquí para que tú busques a Jesús. Y aquella niña se incorporó, dice la Biblia. Y él le dijo, déle de comer. Mi alma bendice tu nombre. O sea que Jesús hizo el milagro. Aunque pensaba que él no podía hacerlo. Aunque se burlaron de él. Aunque se reían de él. Él lo hizo. Porque él puede hacerlo. Y estamos aquí amigo en esta noche. Para que tú reconozcas que no hay enfermedad. No hay dolencia. No hay malicia. No hay nada en este mundo que pueda prohibirle a Dios que él pueda hacer una sanidad en tu vida. Lo único que impide que Dios pueda hacer una sanidad en tu vida se llama la falta de decisión tuya. Hay una cosa que Dios no se mete en eso. Ni el diablo tampoco se llama la decisión de un hombre. Cuando un hombre se decide a ser cristiano. Por encima de lo que sea cristiano. Pero cuando se decide estar en el mundo. Hace lo que quiera también en el mundo. Porque hay un libre albedrío. Es por eso que no va a haber inocente en aquel día. Porque todo el mundo tiene la potestad de tomar una decisión en estos caminos. Mi alma te alaba. Y no puedes decir que son los demonios que los tienen atados. Y que ellos no pueden tomar la decisión. La Biblia relata que había un hombre que estaba endemoniado. Que tenía legiones. Y allá de Gadara. Y aquel hombre con todas esas legiones de demonios se acercó a Jesús. Tu decisión va por encima de la decisión de los demonios. Tu decisión va por encima de todas decisiones aquí en la tierra. Tú eres el que sabe. Si te salvas o se te pierde. Así que amigo. Corre a los pies de Jesús. Ven a Cristo. Que Él quiere salvar tu alma. Y quiere sanar tus enfermedades. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso a Cristo.